¡Suscríbete al canal! Hoy estamos con otro nuevo capítulo de la serie de desglose de equipos y bueno pues en esta ocasión la petición nos la hizo nuestro amigo y compañero Dieku Manager que bueno que he de decirles que también tiene un canal de YouTube donde sube Fútbol Manager y bueno pues yo os recomiendo que os paséis por él porque bueno tiene gran contenido y de gran variedad y bueno creo que os pueda que os pueda interesar ¿no? Y bueno pues este equipo que nos ha pedido Dieku no es nada más y nada menos que el Estrella Roja de Serbia. Vamos a ver un poquito pues las tácticas que puede tener, la plantilla, el aspecto pues más del club en cuanto a instalaciones, empleados, etc. Y bueno pues antes de meternos en materia pues como siempre digo y no me cansaré de hacerlo pues bueno darle las gracias a la gente que se ha suscrito al canal, a la que estaba suscrita por supuesto y bueno y para los que no pues decirles que les animo a que echen un vistazo al canal y bueno pues si les gusta pues que se suscriban también y así pues nos ayudarán a crecer más y a ser más grandes ¿no? Y bueno también decirles que no se os olvide de activar la campanita que les proporciona YouTube para cuando suba un nuevo vídeo. Si les gusta el vídeo que les voy a mostrar a continuación pues que dejen un like, que lo compartan y que lo comenten que eso bueno pues es siempre de gran ayuda y de agradecer. Y bueno y abajo en la descripción pues les dejaré el link de mi canal y el de algunas otras cuestiones que creo que les pueda ser de gran ayuda ¿no? Y bueno pues ahora ya sí vamos a comenzar y a empezar y bueno pues lo primero y lo como siempre hago pues es pues en el manager ¿no? Cuando nos creamos un manager pues bueno nosotros le podemos crear pues con el aspecto que queramos, la reputación que queramos, bueno la nacionalidad. Y bueno pues en cuanto a los atributos pues lo puedes poner pues como tú quieras, más mental, más técnico, más trabajo de cantera, más pues bueno etcétera etcétera ¿no? Lo puedes poner de muchas maneras al igual que la forma preferida que tienes de jugar, el estilo, la mentalidad, el marcaje, etcétera etcétera ¿no? Esto luego ya se queda a gusto de cada uno ¿no? Y bueno pues luego ya sí que vamos a meternos en lo que es el club en sí del equipo y bueno pues aquí en el club del equipo pues podemos ver que como decía es el equipo del Estrella Roja, está jugando en la Superliga Serbia. O sea que esto es igual que la primera división española o cualquiera otra, primera división. Vemos aquí que la reputación es nacional de 3 estrellas sobre 5 y la economía es aceptable también de 3 estrellas sobre 5. Luego bueno vemos que aquí pues le ponen como favorito aunque aquí le pongan cuarto que queda o me supongo yo que a lo mejor es pues como esté ahora mismo colocado. No se ve aquí todavía. Sí efectivamente aquí le ponen cuarto porque es como está colocado en lo que es ahora mismo al comenzar la liga ¿no? Pero vamos yo creo que he visto por ahí antes que las expectativas era de que quedarse primero en liga o sea le dan favorito a la Estrella Roja. Y bueno luego vemos que el valor estimado del club es de 18.024.000 euros. El carácter de la plantilla es ambicioso y el año de fundación es en 1945. Después pues bueno como en casi todos los clubs pues valoración del dueño pues que adora al club o sea que su situación de la plantilla es profesional. Y bueno pues luego aquí ven los eternos rivales que es el Partizán por rivalidad histórica y el Dínamo por rivalidad histórica también. Después otros rivales pues bueno el Han-Yuk Split por rivalidad histórica también, el Bot-Bodina que es por rivalidad competitiva y el Galatasaray por rivalidad histórica también. En leyendas pues bueno tienen aquí a Dragan Sajic, a Dragan Stojkovic, Vladimir Petrovich, Dragoslav Sekularov y Razko Mitic. Y bueno pues luego iconos hay un montón que no los voy a leer porque si no nos eternizamos aquí. Y entre los empleados favoritos que hay pues tiene a Dejan Milovanovich, a Milenko Azimovic, a Kadu y a Alessandar Katay. Luego en cuanto a empleados claves pues bueno en cuanto a empleados claves tenemos que por supuesto es el manager, que en este caso soy yo pero podría ser cualquiera de vosotros. Luego el capitán es Nenam Milijac, el segundo capitán Duzan Andeyekovic, jugador clave Michel Donalds y la gran promesa que tienen a Luka Azic. Este jugador le tuve yo en la temporada, o sea el año pasado en el FM y con el Auser y es un gran jugador, se convierte en un grandísimo jugador. Si no lo han tocado mucho en este FM y le han dejado pues más o menos parecido a como estaba el año pasado, recomendable 100% este jugador porque crece mucho y se hace un gran jugador. Y bueno pues aquí le tienen de gran promesa con el Estrella Roja. Después pues bueno el estadio es el Ratko Mitic de la Estrella Roja, se ha cambiado aquí, ahora lo veremos, el Ratko Mitic de Belgrado, capacidad para 55.538, espectadores, de hierba. Y bueno pues creo que las dimensiones pueden ser como cualquier otro, la condición del estadio es buena y la longitud es 110 metros de dimensiones, bueno esto de las dimensiones luego lo vemos en instalaciones. Y bueno pues la ciudad es Belgrado de Serbia y luego pues aquí vemos que en cuanto a competiciones que tiene este equipo pues bueno tiene una UEFA Champions League. O sea, vemos que ha ganado una Champions League que la ganó en 1991, una Copa Intercontinental que la ganó en 1991, pues era de suponer si ganó la Champions en la 1991 o la Continental también porque si no ganas la Champions no puedes jugar a la Continental. Luego tiene 18 primeras ligas de Yugoslavia, o sea que es un equipo ya muy muy contrastado, aunque como veo aquí la última liga que ganó fue en 1991, o sea que hace ya bastante bastante tiempo que no gana una liga este equipo y sería buen reto cogerle para intentar ganar o volverlo a llevar a lo más alto. Luego tiene de la Superliga Serbia, o no, no, perdón, 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 me estoy yo confundiendo, sí, la primera liga yugoslava sería a lo mejor pues antes de cambiarla el nombre a la liga porque creo que a lo mejor si alguien tiene este dato y me lo pudiese dar, porque ya no sé si es que antes la liga se llamaba así, primera liga yugoslava y luego la cambiaron a Superliga Serbia y estas dos, aunque son copas diferentes, pero a lo mejor puede que sean pues la misma, la misma, por así decirlo, el mismo trofeo y la misma competición, ¿no? O sea, sería la liga, la primera liga serbia, ¿no? Por aquí pone que tiene 18 ligas de la primera liga yugoslava y luego pues 9 Superligas Serbia, que creo que sí, porque mira, esta la ganó en la última en 1991 y luego ya la pasó aquí, que esta la primera la ganó en 1992, que seguramente que fue cuando se cambiaron, o sea que sí, yo creo que estas dos son las mismas, lo que pasa que no las han querido meter juntas y las han metido pues por separadas, ¿no? Pero creo que son primeras ligas, o sea que no, o sea que este equipo, pues la última liga que ganó fue en el 2016, tampoco mucho, la verdad, tampoco mucho, pero bueno, es para cogerlo y pues intentarlo seguir manteniéndolo arriba en los puestos primeros y si puede ser ganar la liga mejor, que mejor, y bueno, pues como digo, también luego en la Champions, pues intentarlo, clasificar lo más alto posible, ¿no? Luego tiene dos copas de Yugoslavia, perdón, dos copas, perdón, doce copas de Yugoslavia, que la última la ganó en 1990 y vemos aquí que luego tiene doce copas de Serbia que la última la ganó en 2012 y una copa Mitropa, que esta no sé lo que será, que copa será esta que la ganó en 1958 y 1968 Luego como vemos aquí, como hemos dicho, pues es un equipo que ha ido bastante, bastante bien o sea, pues ha ido en los primeros puestos de la clasificación desde 1996-97 el segundo y luego pues ha ido entre altibajos, sí o no pero bueno, siempre, como veis ahí ha ido primero, segundo, primero, segundo excepto en la 2008-2009 que quedó tercero pero las demás siempre ha ido ahí, vean, segundo, segundo, segundo primero, segundo, primero y segundo o sea que está bastante, bastante bien este equipo, ¿no? en cuanto a esos aspectos ahora vamos a ver un poco lo que son las instalaciones y bueno, como digo aquí, pues es bastante no bastante, pero sino más largo el campo que otros campos normalmente de cualquier otro equipo, ¿no? porque aquí las dimensiones pone que la longitud es 110 de anchura por 73 metros cuando normalmente los campos, casi todos suelen tener longitud, no sé si son si no me equivoco, 108 metros por 68 o algo así, me parece incluso puede hacerse más grande este campo pues longitudes máximas entre 120 metros de anchura y 90 metros o sea que esto, uff, es un para equipos que quieran jugar al toque y que estén acostumbrados a jugar en campos pequeñitos pues este campo se le iba a hacer muy largo y muy eterno luego, calidades del campo muy buenas instalaciones corporativas buenas instalaciones municipales instalaciones de entrenamiento instalaciones de entrenamiento magníficas luego, infraestructura para análisis de datos infraestructuras normales de análisis de datos esto casi que ya no lo voy a volver a repetir porque siempre lo digo no he visto todavía ningún equipo que la infraestructura de análisis de datos ponga que sean buenas o excelentes todas o normales o normales o por debajo de su capacidad esto no sé por qué lo habrán puesto así o como es nuevo hace poco lo hayan puesto así pero bueno, yo siempre como digo si se pueden en un futuro mejorar y en vez de normales ser buenas pues mejor que mejor instalaciones de juveniles espléndidas instalaciones de juveniles el estadio reserva es el Promozni Teren Estadiona Fútbol Club Zverna Zvezda madre mía perdonen por el pronunciado pero vamos es que no hay un nombre más raro y más largo vamos de Belgrado en el estadio de juveniles es el mismo no lo voy a repetir porque parezco un campo de entrenamiento el Ratko Mitic de Belgrado ese es el campo suyo preparaciones de junior buena preparación de junior y contratación de juveniles política de juveniles extensiva o sea que este es un gran club en cuanto a instalaciones para jugadores tanto en entrenamientos como en juveniles como en juniors es un equipo muy muy bueno aconsejado 100% pues para cuando coges esos equipos que tienes esos jugadores jóvenes promesas que no los puedes meter todavía en el primer equipo porque no están aptos para ellos y en el equipo reserva aún los juveniles igual se te quedan un poco ya pues que tienen más calidad para jugar ahí pues creo que este es un gran equipo el Estrella Roja de Belgrado para intentarlos ceder y que intenten jugar aquí en este equipo porque tiene unas instalaciones magníficas para ello ¿no? y bueno pues ya he visto visto esto ahora vamos a ir un poco a lo que es el tema de empleados en el tema de empleados pues bueno no es que esté muy mal muy mal en cuanto a empleados pero sí que es cierto que bueno en equipo de preparadores pues bueno vemos aquí que en defensa en ataque en físico en mental en técnica en táctica pues sí que está bien pero luego vemos que aquí por ejemplo como en mental en distribución de portero agilidad del portero perdón agarra del portero y parada del portero pues está un poco escaso o sea que le haría falta aquí a lo mejor a otro entrenador de porteros o si este que tiene no es muy bueno y hubiese uno mejor pues contratarlo ¿no? yo lo que haría como no hay espacio aquí yo lo que haría es ver a ver qué tal está o qué tal es el entrenador de porteros que tiene y si les podiéramos contratar mejor ver a ver si se puede despedir a este entrenador de porteros sin tenerle que pagar o teniéndole que pagar el mínimo y contratar a otro portero que fuese mejor para que subiesen estos atributos y si no pues bueno dejarlo así el primer año y luego el segundo pues luego ya se vería ¿no? en cuanto a equipo de captación pues bueno el equipo de captación sin ninguna objetividad ninguna porque lo tiene todo al máximo y tiene todas las vacantes ocupadas o sea que bien ¿no? luego en cuanto al equipo médico pues bueno aquí sí que es cierto que tiene dos vacantes y que pues está un poquito escaso en cuanto a a lo que es la fisioterapia y bueno luego lo de lo de el científico la científica deportiva no me importa mucho porque bueno está por encima de la media y bueno tampoco es muy muy malo que digamos ¿no? sí que es cierto que a lo mejor había que contratar a otro fisioterapeuta que fuese bueno o incluso a otros dos bueno en este caso para ser el primer año yo intentaría contratar a un fisioterapeuta que fuese bueno para que supiera un poco más esto y bueno y luego pues contratar un científico deportivo jefe porque es que no tiene ni científico deportivo jefe ni científico deportivo o sea que yo intentaría contratar a un científico deportivo jefe y a otro fisioterapeuta que fuese pues bueno el mejor que pudieseis coger que os permitiera el club ¿no? para subir más esto y bueno pues tener otro otro científico deportivo o un científico deportivo jefe aquí ¿no? y ya pues cubrir esas dos vacantes que como digo las teníais las teníais al descubierto ¿no? y bueno pues ahora bueno antes de entrar en plantilla vamos a ver un poco los fichajes que tiene el presupuesto de fichajes que tiene este club que bueno que es 1.100.000 para fichajes y 915.000 euros para sueldos ¿no? hay un poco de margen no mucho pero bueno deja algo de margen porque ahora vamos a ver lo que es la plantilla de equipo como la tiene y bueno pues vamos a ver un poquito vamos a comenzar por la portería en portería pues vemos que tienen aquí a Nemanja Zupic y a Milan Borjan que bueno que son dos porteros que aquí Bor Nemanja Zupic pues es un portero ya veteranísimo 35 años que bueno creo que puede servir para tenerla ahí de reserva y bueno pues dar un poco de descanso al portero titular que yo creo que sin duda iba a ser Milan Borjan 29 años y creo que iba a ser el portero titular de la Estrella Roja tiene dos porteros aquí en el primer equipo y luego si nos vamos al equipo reserva vemos que en cuanto a la portería pues tiene a otros dos porteros que es uno es Damir Karhiman y el otro es Milos Gordic pero bueno creo que al que le pudieseis utilizar en el caso de que bueno pues tuvieseis algún percance con los dos primeros por lesión cansancio internacionalidades etcétera pues bueno podríais subir a Damir Karhiman que bueno que creo que también sería un portero reserva pues muy 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 interesante o sea que bueno pues yo creo que la portería la tendríais cubierta en cuanto al a la Estrella Roja ahora vamos a la defensa en la defensa empezamos por el lateral en derecho aquí en el lateral derecho tenemos a dos laterales uno que es Filiz Stojinovic y el otro es Marco Govelinic que bueno que creo que pues cualquiera de los dos podría ser titular yo me decantaría más por Stojinovic pero bueno cualquiera de los dos podría jugar bastante bien ¿no? en cuanto al equipo reserva y su 19 pues bueno no tienen ningún lateral derecho disponible para el primer equipo tenemos solo estos dos yo estoy un poco en duda de si poder mirar ojear algún jugador en la banda del lateral derecho o tráemelo cedido o comprado igual me lo traería me lo intentaría traer cedido para tener un repuesto porque nunca se sabe si se puede lesionar uno se puede cansar o o irse con su selección y bueno pues ahí solo nos quedaría un jugador y estaríamos un poco cojos en ese aspecto o sea que yo intentaría al menos mirar e intentarme traer cedido uno porque si no recuerdo mal también este equipo creo que juega la Europa League no estoy muy seguro pero vamos yo es lo que lo que haría ¿no? luego pues bueno vemos que en el en defensas centrales que bueno en defensas centrales tiene a cuatro defensas centrales como son Bullardín Savic Snart Snart Babich Damien Lethalet y Abraham Fritzbohm creo que con estos cuatro jugadores estaría más que suficiente cubierta la defensa del el centro del centro de la defensa del estrella en roja ¿no? luego nos iríamos a lo que son el lateral izquierdo en el lateral izquierdo tenemos a tres jugadores del primer equipo como son Dusan Angelkovic Milan Rodic y Stefan Hasdin creo que con estos tres jugadores también estaría cubierta la el lateral izquierdo pero bueno luego aún así pues si nos vamos a lo que es el equipo suplente pues tenemos a Razko Jojic que bueno que es un jugador muy jovencito que bueno que aquí el equipo le tiene puesto para cederle pero bueno si le dejamos jugar en el equipo sub 18 y le tenemos ahí pues si acaso alguno de los del primer equipo pues tiene algún percance pues poderle subir aunque yo ya digo que con tres jugadores del primer equipo no haría falta pues tener a a ese jugador ¿no? después pues bueno nos iríamos a lo que sería el medio centro en el medio centro tenemos solo a dos jugadores para poner en esa demarcación a ver si ahora me acuerdo yo cuáles son este no es vale uno de ellos sería Branko Jojovic y el otro sería Uro Raczic estos dos jugadores que podrían jugar ahí en el en el medio campo en el medio medio centros y bueno pues también lo ponemos un poco depende luego de la táctica que usásemos pues lo tendríamos que poner un poco o dejarlo un poco en interrogantes por si quisiéramos fichar a un jugador o no ¿no? eso luego ya lo dejaríamos un poco pues a a a vuestra elección ¿no? luego en el centro del campo porque si no os digo nada es que en el equipo reservado en el sub-19 no he encontrado nada o no había nada ¿no? luego en el centro del campo pues bueno vemos que tenemos a tres jugadores del primer equipo como son Michael Donald Neman Neman en Kristicic y si no me equivoco Nenat en Milijaj estos son los tres jugadores que tenemos para el centro del campo ¿no? aquí pues bueno también lo dejamos en interrogantes dependiendo de la táctica si vais a poner a dos centrocampistas en el campo pues bueno creo que sí que os haría falta fichar a algún otro porque solo tenemos a tres y creo que sería conveniente pues intentar fichar a otro jugador o intentar traerlo cedido ¿no? si vais a jugar con otra táctica que no sean con dos centrocampistas en el campo pues bueno yo creo que con tres jugadores con tres centrocampistas os valdría ¿no? eso luego ya un poco pues depende la táctica que utilizaseis vosotros yo con la táctica que les he puesto que luego enseñaré pues bueno creo que que con los tres centrocampistas estos me me valdría ¿no? luego después pues vamos a ver los media puntas y bueno empezamos por el lado derecho los media puntas por el lado derecho pues aquí no tenemos ninguno o sea tendríamos que ir al equipo reserva y en el equipo reserva sí que tendríamos a a dos media puntas derechos que a ver si no me equivoco si no me equivoco sería Luka Belinic y vamos a ver si es también este no este no es pues sería este y Rajivoch Bochis son jugadores muy jóvenes que yo creo que todavía no pueden dar el salto al primer equipo y bueno depende de la táctica que tuviésemos si quisiéramos jugar con media puntas derechos pues tendríamos que hacer una buena inversión y por lo menos al menos fichar o intentar traer a dos jugadores de una de más calidad que estos y bueno pues luego pues tener a estos dos jugadores pues para para reservas ¿no? pero si ya os digo si queréis jugar con media puntas derechos tendríais que que intentar traer a dos a dos media puntas como como poco ¿no? luego pues bueno vamos a mostrar lo que serían media puntas izquierdos porque media puntas centros pues prácticamente no hay media puntas centros media puntas izquierdos perdón tenemos a cuatro del primer equipo que si no me equivoco uno es Luka Ilich es Lavojuz es Ersnic Luka Ilich y Ben Mohamed luego bueno también podríamos jugar con Nemanja Milic aunque bueno este es más media punta derecho y Nemanja Radojic o sea que como digo en un principio tendríamos fijos fijos que jueguen en esa posición tendríamos a cuatro a cuatro jugadores o sea que yo creo que pues estaría estaría bastante cubierto el 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 puesto ¿no? y antes creo recordar bueno sí creo recordar que antes os había dicho que no había ningún jugador en el primer equipo de la media punta derecho y bueno pues me confundí me he confundido porque he visto y ahora repasando también la hoja de apuntes he visto que sí que había uno como es Nemanja Milic que bueno puede jugar de extremo en la media punta derecho pero bueno vuelvo a repetir que aún así yo ficharía a otro jugador para la media punta derecho porque bueno así ya tendríamos dos con Nemanja Milic y bueno y luego los otros dos del equipo reserva pues para si alguno de estos dos se se lesionase o o no o no pudiese jugar ¿no? y bueno pues he visto ya los media puntas izquierdos ahora veríamos los delanteros ¿no? en cuanto a los delanteros pues bueno aquí en el primer equipo aunque aquí vemos muchos jugadores delantero delantero puro solo tendríamos a Alessander Pesic que es delantero completo pero solo tendríamos a este jugador porque bueno luego estos podrían jugar pero no no es supuesto habitual y bueno pues no lo harían no lo harían bien ¿no? o sea el único que tendríamos sería Alessander Alessander Pesic y bueno y luego si nos vamos al equipo reserva pues tendríamos a dos jugadores que pueden jugar en esa en esa demarcación como son Dejan Jovelic que bueno a este jugador sí que le podríamos meter pues en el primer equipo para que se fuese haciendo poco a poco y fuese cogiendo minutos y luego tendríamos a Ibrahim Tanko que bueno también este es un jugador jovencísimo que bueno este habría que darle más minutos y más juego antes de entrar en el primer equipo ¿no? así que yo creo que de delanteros también tendríamos que intentar fichar a un jugador para tener a dos jugadores de alto nivel y bueno pues luego a Jovelic para tenerlo ahí de reserva ¿no? y bueno pues esto es un poco lo que sería la plantilla de la estrella roja ¿no? vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto a jugadores y bueno y dependiendo de la táctica que uséis pues como digo tendréis que mirar pues a intentar traer cedido o fichado a un lateral derecho a a un medio centro a un centrocampista en el centro del campo y a un delantero eso dependiendo la táctica que pusieseis ¿no? yo os aconsejaría pues que intentaseis mirar esos jugadores ¿no? y bueno pues luego ya aquí pasaríamos un poquito a ver lo que sería la táctica ¿no? vale yo la táctica que he puesto para este equipo ha sido 1-4-1-4-1 en MC abierta asimétrica he puesto por bueno un portero en defensa luego el lateral derecho le he puesto un carrilero en defensa un defensa central en defensa un defensa conservador en defensa y el lateral izquierdo le he puesto lateral automático ¿no? luego en el medio centro he puesto un centrocampista recuperador en apoyo en el centro del campo puesto pues un organizador adelantado en apoyo en este caso he puesto a Christy pero bueno lo de los jugadores es lo de menos en cuanto a la media punta derecha he puesto un extremo en apoyo que es Milic en la media punta centro he puesto un organizador adelantado en ataque y en la media punta izquierdo he puesto un delantero interior en apoyo como es Atzic luego de delantero pues he puesto un delantero completo en apoyo como es Persic y bueno pues en cuanto a instrucciones individuales creo que en este no he puesto ninguna instrucción por así decirlo no he incrementado ninguna instrucción excepto las que vienen por defecto en los jugadores o sea les he puesto de momento así y como digo pues no he puesto ninguna instrucción no he puesto ninguna instrucción más sí que es cierto que si queréis añadir vosotros alguna pues sobre todo aquí en el lateral este de apoyo que no tiene ninguna pues lo podéis hacer yo de momento pues no hasta ver cómo funciona el equipo con esa táctica no he querido hacer ninguna instrucción más ni meterlos más caña y bueno y luego en cuanto a instrucciones de equipo pues bueno he puesto en un principio como no sé cómo vamos a salir a jugar y cómo pueden los jugadores jugar con esta táctica pues le he puesto una instrucción en mentalidad en estándar un dibujo táctico en estructurado un ritmo de juego normal anchura poco abiertos quiero que esté el equipo compacto y sea un bloque todo ello y no haya muchas fisuras en cuanto a la línea defensiva la he puesto normal en presión a veces evitar en pases el corto al portero mantenerse de pie pues quiero que se mantengan de pie si no hagan entradas agresivas que puedan intentar hacer faltas o hacer una entrada que pues no midan bien la entrada entren a destiempo y se nos vaya el jugador y bueno pues ya dejen un hueco libre luego en cuanto a la previa he puesto pases al hueco pases en combinación y en cuanto al ataque he puesto intentar llevar el balón al área regatear menos y variar la posición un poquito para que tengan más movimientos y más ocasiones o más o más movilidad en el en el último tercio del campo y regatear menos pues quiere decir que pues cojan el balón y pasen al primer toque si puede ser o si no como mucho dos o tres toques para que no fluya rápido el juego del equipo y bueno pues esto en cuanto a las tácticas y las instrucciones de equipo y bueno pues con esto creo que ya hemos visto un poquito pues lo más básico que tendríamos que ver de este equipo de este club de la estrella roja y bueno pues así le sirve por si alguien quiere empezar una partida con este equipo que pues ya entre con pues unas pues bases del equipo no entre pues a ciegas y ya tenga pues unas unas bases mínimas para saber cómo empezar a actuar con este equipo y bueno pues nada más amigos y amigas espero que os haya gustado este desglose de equipos darle de nuevo las gracias a Dieku por mandarnos pues este desglosar a este equipo y bueno y para los demás yo os animo a que bueno me dejéis en comentarios pues vuestros equipos que queráis que os desglose y bueno pues yo encantado os lo desglosaré y bueno pues os ayudaré pues a intentar si coges a ese equipo pues tener como digo las mínimas pues opciones básicas que pueda tener el equipo nada más amigos y amigos nos vemos muy pronto en otro nuevo capítulo un saludo muy fuerte hasta luego un saludo un saludo muy fuerte un saludo muy fuerte un saludo muy fuerte